Música ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, muchísimas gracias por venir a este llamamiento que hemos hecho desde nuestra asociación Huelva por una Sanidad Digna, a esta charla en la que os vamos a informar un poquito de cómo está la situación en nuestra provincia, cómo estaba hace un año cuando empezamos con las movilizaciones, qué cosas han pasado y cómo va a ir evolucionando. Vamos a hacer un recorrido sobre la situación sanitaria del país, de la comunidad autónoma y de nuestra provincia para que más o menos nos hagamos una idea de cómo ha ido esto evolucionando. El sistema sanitario público español es un sistema con una calidad mundialmente reconocida. Es uno de los pilares del bienestar y que corrige mucho las desigualdades socioeconómicas, pero es un sistema que está en crisis. Y es un sistema que está en crisis porque se ha dañado profundamente con los recortes nacionales y autonómicos que nos ha traído la crisis económica. Además, es un sistema que está fragmentado en 17 sistemas de salud y entonces cada uno de ellos tiene una cartera de servicios diferente, una política de personal distinta, unas retribuciones diferentes, un gasto por habitante distinto. Y entonces eso, junto con el desánimo que tienen actualmente los profesionales sanitarios, hace que se encuentre en esta situación de crisis. En un estudio de la revista Lancet, muy reciente, de septiembre, analizan la situación de los sistemas sanitarios de 188 países y vemos que España ocupa el lugar número 23, que, bueno, en principio no parecería un lugar tan malo, pero es que anteriormente se ocupaba el séptimo lugar. La Federación de Asociaciones en defensa de la sanidad pública hace todos los años un estudio comparativo de la situación de cada uno de los 17 sistemas de salud y, bueno, en el de este año habla de que hay una serie de problemas, bueno, pues generales para todas las comunidades autónomas y han sido los importantes recortes que ha habido en sanidad. Según las fuentes, entre 15 y 21.000 millones de euros. Ese ahorro ha sido fundamentalmente ahorro en costes de personal, con disminución del número de profesionales y con unas peores condiciones de trabajo. Y eso, ¿a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a un aumento importantísimo de las listas de espera. Ahora, con la recuperación parcial de la crisis, pues vemos que esa recuperación no ha sido tanto en los sistemas de salud y que además ha sido con una aplicación diferente dependiendo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, la equidad se ha fragmentado todavía mucho más y la opinión de los ciudadanos con respecto a su sistema sanitario ha ido empeorando. Este estudio hace una clasificación de todas las comunidades autónomas y vemos que Andalucía, pues, ocupa los lugares de cola junto con Cataluña, Valencia y Canarias. Lo malo era que en el año 2009 Andalucía ocupaba la sexta posición y actualmente solamente Ceuta y Melilla tienen peores indicadores y peores resultados que Andalucía. Tenemos los andaluces la desgracia de tener la menor esperanza de vida al nacer de toda España, la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad. Una mortalidad, estamos en cuarta posición en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y en primer lugar en mortalidad por ictus. También, según los datos que aquí aportamos de la consejería, la mayor mortalidad infantil. Pero esos datos no están actualizados, son la última memoria estadística de la consejería, es del año 2015 y ha ido, la mortalidad infantil ha mejorado un poquito. Ahora lo veremos. También evalúa el gasto sanitario por habitante y vemos que Andalucía, de nuevo, ocupa la cola con el menor gasto sanitario por habitante. Incluso, todavía peor del que tenemos aquí, porque estos son datos de presupuesto, de presupuesto inicial, pero luego esos presupuestos no se ejecutan totalmente. Vemos que las diferencias son tan grandes como que el País Vasco tiene un 47,61% de gasto sanitario superior al andaluz. Y estamos un 21, casi un 22% por debajo de la media española. Entonces, por mucho que hablemos de que se gestiona mejor los recursos, pues es difícil llegar a los mismos estándares. Y además, este no es un problema puntual y un problema de ahora mismo, sino que si veis aquí, con este estudio de la Organización Médico Colegial, este gasto, esto sí es gasto consolidado, gasto real, y vemos que ya hace bastantes años que Andalucía está a la cola. No solamente en gasto sanitario, sino también en dotación. Vemos aquí en dotación de camas, en dotación tecnológica, salas de rayos X, de hemodinámica, angiógrafos, densitómetros, TAC. En todos estos casos, veis que estamos por debajo de la media y en los que están remarcados somos la última provincia en recursos. Otro de los problemas que tiene el sistema andaluz es el tema de la prestación farmacéutica. Es la única comunidad autónoma que tiene subastas de medicamentos. Las subastas de medicamentos, que en principio nos podían parecer algo interesante a la hora de reducir el gasto y de controlar el gasto farmacéutico, pues ha creado una serie de problemas muy importantes. En primer lugar, de los 14.000 fármacos que hay autorizados para su financiación en el Sistema Sanitario Público Español, Andalucía solo están disponibles 400. Esos fármacos son los que están disponibles porque han sido adjudicatarios de esa subasta de medicamentos. Además, son generalmente fármacos de laboratorios extranjeros, de Vietnam, de Bangladesh, con unos controles de calidad claramente defectuosos. Y, de hecho, en Estados Unidos, algunos de estos laboratorios no tienen permitida la venta de sus productos. Y un problema muy importante también es que son laboratorios que no tienen capacidad de abastecer a toda la comunidad autónoma de una manera global. Con lo cual, cada cierto tiempo tenemos los problemas de desabastecimiento en las farmacias y los problemas de malos resultados en los pacientes, porque si uno está acostumbrado a un medicamento y a una dosis, cambiarlo por otro es complicado porque no tienen exactamente la misma disponibilidad y el mismo efecto. Y, además, sobre todo en ancianos, es complicado porque están acostumbrados a tomarse la pastilla rosa o la pastilla verde o la pastilla naranja y cada poco tiempo se les está cambiando. La política de personal también ha sido muy mala. Andalucía es la comunidad autónoma que peor paga a sus profesionales y eso que ya España, pues si lo comparamos con el resto de Europa, vemos que solamente países como Lituania, Rumanía o Hungría retribuyen peor a sus profesionales. Y esto va a hacer que después, como vamos a ver, tengamos un déficit de profesionales que emigran a otras comunidades autónomas, incluso a otros países. Vemos, por ejemplo, esta es una comparativa de salarios de facultativos en otros países y en Andalucía tenemos médicos trabajando por alrededor de 1.800 euros y nacen guardias. Además, ha habido una serie de problemas no solo de retribuciones, sino también de los contratos, contratos solo para guardias, contratos solo para días, contratos mes a mes, que hacen que Andalucía haya dejado de ser una comunidad autónoma atractiva para que tengamos aquí profesionales suficientes. Y eso va haciendo que poco a poco tengamos una pérdida de capital humano y que haya una inmigración. Si ahora nos pasamos ya a la situación real de nuestra provincia, pues vemos que es un poquito difícil. La verdad que conseguir los datos es bastante complicado porque no hay datos actualizados que se publican y porque, por ejemplo, el tema de presupuestos no se desagregan por provincia, con lo cual es difícil saber lo que se gasta. Pero bueno, vamos a intentar hacer una inferencia con los datos que hemos ido encontrando. Tenemos, además, que hemos dicho que Andalucía ya era deficitaria, por ejemplo, en 41 de las 46 especialidades médicas. En Huelva somos deficitarios en todas y estamos incluso por debajo de la media andaluza. Nos falta un materno infantil, la única provincia que no lo tiene, la única provincia en la que no se han abierto los chares, con promesas de muchos centros de salud que no se han abierto tampoco. Vemos, entonces, que todo esto repercute al final en la salud de los onubenses y Huelva y Cádiz son las provincias con menor esperanza de vida al nacer. Ya habíamos dicho que Andalucía era la que tenía la menor esperanza de vida de España y ahora, pues, Huelva peor todavía. La mortalidad por cáncer de mama es la más alta de Andalucía en estas provincias y la mortalidad infantil, pues, ya os digo que con este estudio era la más alta. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado. Estas son, bueno, pues, unas tablas. La mortalidad por cáncer en Huelva es la tercera en España, la que tiene más tasas de cáncer de pulmón y no tenemos cirugía torácica. Y aquí vemos el tema que hablábamos de la mortalidad infantil. Y durante unos años, sobre todo los años de la crisis más dura, la mortalidad infantil de Huelva prácticamente ha duplicado la mortalidad, veis aquí, 4,18, prácticamente ha duplicado, duplicaba la mortalidad, la media española. Y, bueno, estaba también por encima de la andaluza. Pero la mortalidad, eso que ha ido mejorando, no ha mejorado en la mortalidad posneonatal. Si veis aquí, Huelva y Jaén, fundamentalmente, son las que durante toda esta serie de años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, están por encima con una mortalidad infantil posneonatal bastante más alta. ¿Y eso por qué? Bueno, pues nosotros pensamos que uno de los factores importantes es que esta mortalidad es la de los niños a partir de un mes de edad, de un mes en adelante. Y Huelva no tenía UCI, UCI pediátrica, UCI en la que pudieran ingresar los niños con esta patología, con patologías graves, y entonces tenían que ser trasladados a Sevilla. Y, bueno, pues entendemos que esa puede ser una de las causas por la que esta mortalidad posneonatal sigue siendo de las más altas de España. Aquí veis la esperanza de vida al nacer, pues lo que ya se ha hablado mucho, el triángulo Huelva, Sevilla y Cádiz, por encima, con una esperanza de vida al nacer mucho más baja que el resto de provincias andaluzas. Vemos los años potenciales de vida perdidos, que son años en los que, teóricamente, los años que se pierden por haber tenido una mortalidad más precoz. Por tumores. Vemos, por ejemplo, si vemos el apartado de personal y comparamos las provincias, si Andalucía fuera, la media andaluza fuera el 100%, pues nos damos cuenta que Huelva, veis ahí en rojo, pues está por debajo del resto de provincias andaluzas. Y solamente hay dos apartados en los que está un poquito más alto de la media, por ejemplo, los médicos de familia, pero en el caso de los médicos de familia no es un tema real, porque realmente hay muchos médicos de familia que están trabajando haciendo funciones de pediatras, con lo cual, como médicos de familia, no superamos esa media española. En camas, pues en camas, según estos son datos del Ministerio de Sanidad, vemos que solamente Almería está un poquito por debajo de la situación de las camas en Huelva. La Administración dice que las camas se van reduciendo porque cada vez los procesos necesitan menos hospitalización, pero sí es cierto que necesitan menos hospitalización en toda España y en todas las provincias, no solamente en Huelva. Y aquí apuntamos además que, por ejemplo, las 203 camas que se contabilizan como hospitales privados corresponden al Hospital Blanca Paloma, que ahora pues tiene poca actividad. En atención primaria no estamos nada mejor. Tenemos 126 centros, entre centros de salud, consultorios locales, etcétera, pero el problema fundamental es que los médicos de familia tienen sus cupos sobrepasados. Las sociedades científicas estiman que, para que la atención sea correcta, pues más o menos cada facultativo de tener una media, no sobrepasar una media de unos 1.500 cartillas por cupo. Y bueno, aquí hay centros como, por ejemplo, en Cartaya o bastantes más que tienen más de 2.200. Y bueno, hay un déficit general de profesionales, sobre todo de matronas, de pediatras. La media, los niños andaluces, el 40% de los niños andaluces no son vistos en atención primaria por pediatras, sino por médicos de familia que hacen funciones de pediatra. Y en Huelva, pues de nuevo estamos peor y el 60% de los niños no son vistos por pediatras. Otro problema que tiene también la primaria, sobre todo en la zona de la sierra, es la gran dispersión geográfica. Allí no hay tanta sobrecarga en cuanto a cartillas por facultativo, pero lo que ocurre con esa dispersión geográfica es que el médico tiene que atender varios consultorios, de manera que durante bastantes horas hay pueblos que no tienen asistencia. En cuanto a las emergencias, la situación sí ha mejorado. Después de las manifestaciones hemos conseguido que en la sierra no existían ningunos equipos preparados y dotados para la atención de las emergencias. Se habían prometido hace muchos años equipos del 061, tres equipos en la sierra y no se habían montado. Y hemos conseguido que se monten dos en Aroche y en Naracena y queda todavía pendiente el de Valverde. También hemos mejorado en el tema del transporte interhospitalario, porque antes teníamos para el traslado a Sevilla o para los traslados de pacientes críticos entre hospitales, teníamos solo una ambulancia que estaba compartida con la provincia de Sevilla, los fines de semana, los festivos y las noches. Entonces, trasladar a un paciente, a lo mejor de Juan Ramón Jiménez a la infante Elena, podía tardar más de seis horas porque la ambulancia estaba haciendo un servicio en Sevilla. ¿Y cuál es la respuesta de la Administración a estos problemas? Bueno, pues han publicitado mucho el nuevo plan para renovar la atención primaria y si os fijáis aquí en los datos para la provincia de Huelva, pues ese maravilloso plan que tanto se ha publicitado, perdón, ese plan que tanto se ha publicitado, pues resulta que consiste en contratar siete médicos, bueno, tienen previsto contratar siete médicos de familia, cero pediatras, cero pediatras y doce enfermeras. Si hemos visto que había 129 centros, pues es que toca a un médico por cada 18 centros, con lo cual no cubren ni siquiera las jubilaciones esta renovación. En salud mental tenemos también graves problemas, voy a pasar un poquito más rápido porque si no, en atención especializada, lo que estábamos hablando, el tema de las camas, pues hemos perdido más de 100 camas en los últimos desde el año 2010, desde que empezó la crisis y además el problema fundamental que tiene Huelva es que las camas están casi todas, quitándolas del hospital de Río Tinto, están todas en Huelva capital, con lo cual los desplazamientos de los pacientes de toda la provincia, pues son importantes. No tenemos camas en chares abiertas y no tenemos materno infantil. Si os fijáis aquí, pues también, igual que vemos que los, el global de médicos, FEA son especialistas de hospital, médicos de atención primaria, pues en Andalucía están por debajo de la media española, en Huelva no tenemos datos, estos son datos de los profesionales que trabajan en la sanidad pública, en Huelva esos datos no están disponibles y hemos hecho un poco una inferencia. Y bueno, según los colegiados en el Colegio de Médicos de Huelva, que estos datos 100% no son exactos, puesto que hay gente que puede estar trabajando aquí y estar colegiado en Sevilla o en otra provincia, pero bueno, vemos que efectivamente estamos bastante por debajo en esa tasa. Lo mismo ocurre en farmacéuticos y bueno, y en algunas especialidades, como ya hemos dicho, somos extremadamente deficitarios, cirugía vascular, reuma, alergia, y todo eso se traducirá en listas de espera, pues enormes que después veremos. Encima, hay muchas especialidades, como hemos dicho, cirugía de toras, cirugía cardíaca, cirugía pediátrica, que no existen en la provincia. Ahora mi compañero Diego Mora, nuestro vicepresidente, os va a hablar un poquito de otros déficits que tenemos, que somos también la única provincia que no tiene ni unidad del dolor, ni unidad de ictus, ni angioplastia, y os va a explicar un poco en qué consiste eso y cómo va a influir en nuestra salud. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, yo soy Diego Mora, yo voy a, a lo mejor, ha contado grandes números de cómo está la sanidad romense, la andaluza, y yo quería hacer un poco medicina de trincero. Yo voy a hablar desde el punto de vista de 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 con críticos, perdón, eh, largo como 5 o 6 guardias de nivel y mi último paciente lo perdido hace el centiseo con un infractor. Y quería contaros con qué deficiencia nos encontramos en la medicina del día a día. Efectivamente, como ha dicho Pablo, faltan unas especialidades, algunas se han pegado en el pelo, pues no tenemos unidad del dolor, no tenemos ni la, somos la única provincia que no tiene unidad de voz, que es muy importante para el otorrin, que es una cirugía masilefacial, infantil, mi plástica, pero yo me voy a centrar en los críticos, en pacientes que pueden morir por algún déficit. Eso es lo que nosotros vemos en la UCI. Fijaros, por ejemplo, tenemos terapia electroconvulsiva, esto es el clásico electrochoc, ahora tiene más indicaciones en medicina, y los enfermos con delirio que no responden a medicación se mueren con delirio y el cerebro se deteriora. Hay tres aparatos de electrochoc en Sevilla, no tenemos ninguno en Huelva y la lista de espera en Sevilla, claro, ellos tienen su lista de espera hasta aquí, intentar colar a un enfermo en Sevilla significa retraso, significa pérdida de cerebro o puede que pérdida de vida. Cirugía torácica, tuvimos hasta el 2003, cuando se jubiló el jefe de cirugía torácica, que hacía una excelente cirugía torácica, está operando entre 34 y 37 cánceres de pulmón. ¿Perdón? Si se escucha un poco por detrás, pero no, si se escucha un poco por detrás. ¿Poco por detrás? Entonces, ¿con este sí? Sí. Bueno, es que no me gusta estar quieto, pero no. No, pero no te quiso con este micrófono. Vale. Cuando se jubila el jefe de la torácica que tenía, que hacía una excelente cirugía torácica, se está operando entre 24 y 37 cánceres de pulmón al año, en cuerda. Todo pasa después a UCI. Pasado. Desde 2003 se jubiló este hombre y nunca hemos recuperado esa especialidad. Y yo creo que ponga en el lugar de los pacientes y los familiares que tienen que ir a operarse a Sevilla un poco operatorio largo, doloroso, que a veces se complica, es un tormento. Y desde el punto de vista mío de cuidados críticos, pues hemos tenido casos donde el cirujano torácico nos ha solucionado de manera urgente o emergente una hemorragia pulmonar o una apuñalada en el pecho que hoy día pues tenemos que coger llamar al ovimóvil y que a veces, como ha dicho Paloma, se retrasa a lo de la cuenta y cruzarlo a que el enfermo no se muere de sangre nunca. Un segundillo, para hablar de la radiología vascular, la radiología vascular es una especie que está en auge y la dexor radiología está especializada en meter catéteres a través de venas o de vasos sanguíneos y solucionar desde hemorragias hasta embolias. Y hay un caso que yo siempre a mí me parece que es muy significativo de cómo estamos y de lo que pedimos y si alguien de verdad cuando yo acabe la charla piensa que estamos pidiendo la luna que levante la mano y lo decimos. Mirad, uno de los casos que se ve poco pero lo vemos dos o tres veces al año es la hemorragia por parto. A veces el útero no se cierra bien todo un parto y se produce una hemorragia que no se puede coartar hay que intervenir y si no se puede cerrar cortar esa hemorragia interviniendo la solución hasta hace dos o tres años era la pérdida del útero. Probablemente da igual si tienes 40 años y tienes 7 hijos pero si tienes 25 y quieres tener más hijos en los dos casos es una mutilación pero con esa edad y con otras expectativas de vida es una mutilación muy severa. Bien, hace dos o tres años las guías principales de atención a estos pacientes te dicen que puede evitar el 90% de esas mutilaciones con un radiologo vascular que mediante el catéter se mete en las arterias uterinas y las emboliza de manera que para la hemorragia que eso supone que podemos salvar un 90% de esos úteros que se están perdiendo. Ya os digo que afortunadamente no es muy frecuente pero lo vemos dos o tres veces al año. Me consta que el jefe de ginecología ha pedido que pongan esta prestación en Huelva no estamos pidiendo la luna. El anterior gerente se negó por sistema durante mucho tiempo a que hubiese el radiologo vascular de guardia. El radiologo vascular de guardia os recuerdo cobra 6 euros la hora. Bueno, yo creo que una deficiencia grave. Pero me diría centrar en lo que me encargó Paloma que es hablar de la angioplastia que nos habría escuchado hablar en las redes de la angioplastia durante 24 horas y de la agudia de ictus. Muy rápidamente para no aburridos sabéis que el infarto es una infusión de las arterias coronarias que alimentáis al corazón. Si la arteria es pequeña el infarto se da pequeñito y el corazón muere digamos que el músculo carriaco que bombe la sangre se gangrena y si la arteria es grande pues se da un infarto grande. Incluso el más pequeño se acompaña de mortalidad porque esto provoca una cicatriz que provoca una riña y desafortunadamente pues mucha gente muere en la calle o en su casa sin poder llegar al hospital incluso con un infarto peligroso. Pero cuando es grande además se produce una inflexión carriaca el músculo no funciona el músculo en el futuro no va a poder bombear como bombeada y seguramente quedan más complicaciones y mayor calidad de vida. Estos son datos estadísticos que vienen en cualquier sitio primera causa de muerte en varones 250 casos por cada 100 mil habitantes como nosotros somos 500 es muy fácil multiplicar por 5 pues 1200 1300 infartos en un lugar al año nosotros llegamos a la UCI nuestro Juan Ramón en torno a 400 años y se ha avanzado mucho en el infarto la gente ya llama al celosentismo llama a la emergencia cuando tiene dolor de pecho y esta mejora pues ha proporcionado una mejoría brutal en la mortalidad en los 60 se morían el 30% de pacientes de los que llegaban al hospital en los años 70 se inventa la uosis y conseguimos bajar la mortalidad al 18% por desgracia lo único que podíamos hacer ahí es tratar las complicaciones y en los 80 se inventan unos fármacos que se llaman filinolíticos que lo que hacen es disolver el trombo ese que se han ido en la coronaria con eso conseguimos bajar la mortalidad a un 11% y en los años 2000 ya está cada vez más claro que tenemos que abrir esa arteria con un catéter eso se llama bueno nosotros los médicos llamamos ACTP primaria angioplastia primaria para entenderlo es meter un catéter lo que vamos a decir la obstrucción con un balón y seguramente casi siempre después dejar un mollo pero eso tiene que ser muy rápido fijaros que os hablaba de reducción de la mortalidad hasta un 5% si actuamos las dos primeras horas esa mortalidad puede ser hasta de un 4% la sensación de que no va ¿se oye? sí puede ser hasta de un 3% si nos pasamos 4 a 6 horas después la mortalidad sube casi hasta el 9% eso hablamos de mortalidad pero también disminuye las complicaciones y disminuye mejora la calidad de vida porque disminuye el área de músculo que se pierde con lo cual la función del corazón es mucho mejor ¿no? y entonces bueno pues tal en este lema que en Pohoro se avanza mucho con el tema de terrestre 1 de llamar de avisar de que reconoce la gente y los médicos en rápidamente un infarto y rápidamente activen los sistemas de emergencia y transporte hospital para actuar ¿y cómo sabe la arteria? pues la arteria la abrimos con fármacos que es lo que decía antes el hipnolítico si llevamos algo de los 80 o con el capeter con la osteoplastia los fármacos fin o el hipnolítico han salvado muchas vidas y siguen salvando muchas vidas a diario a diario porque tienen sus contraindicaciones son fármacos que hacen la sangre en la coagulia por lo cual con que avisa esa conmuela hay un procedimiento intrancular o que han operado en medio de tres meses están contraindicados tienen un riesgo medio que es de hemorragias un riesgo tolerable pero alto de borrillas cerebrales que suelen ser muy malignas porque la sangre no coagula el hematoma crece y crece y crece y además estos pacientes que se han aceptado el viento tienen un exceso de mil fibrosis que hacemos 3,9 enfermos van a tener un virus y ese 3,9 1,9 se va a morir otro se va a quedar descapacitado y solo va a subir de esos 3,9 uno solo irá sin secuelas y aparte no tiene éxito siempre tenemos éxito en el 60% de las veces otras veces el paciente tiene un segundo infarto la angioplastia ha superado estos problemas la angioplastia puede ser primaria que es la que se hace en estos casos urgentes puede ser de rescate cuando uno fracasa el farmacogenolítico que ya os digo fracasa hasta el 40-50% de las veces o programada que el enfermo que viene de casa es hacerse y ya fijaros que hace 20 años ya salían artículos que nos decían que la angioplastia primaria era el mejor tratamiento posible en un infarto abudo en mi carril y ahí hay una cifra que nosotros los médicos le decimos un número necesario para tratar entonces significa que si tratamos a 9,5 pacientes le estamos salvando a un enfermo o de segundo infarto o de morirse o de tener un ictus 9,5 eso era 1998 los laboratorios de hemodinámica todavía están muy desarrollados y con los años hemos ido desarrollando la técnica cada vez hay más laboratorios de cateterismo y ya la evidencia es muy fuerte la evidencia es muy fuerte el mejor tratamiento posible es la geoplastia primaria fijaros en agosto de 2017 se reúnen los mejores cardiólogos de Europa y nos dicen nos mandan estas guías para tratamiento de infarto agudo de miocardio y nos dicen que no perdamos tiempo en la finolisis y que si tenemos un hospital con geoplastia primaria PCI primaria a menos de dos horas de camino que no perdamos el tiempo ni en parar en un hospital que no disponga de eso cojamos el camino y vayamos a ese hospital le dicen a la gente de emergencia de cero sentimiento bueno según esto desde agosto de 2017 estamos haciendo las cosas mal porque si estuviese aquí seguramente nos contaría que el tiempo hasta llegar a Sevilla es una hora es decir deberíamos mandar a todos los enfermos a Sevilla con un infarto eso sí la carretera continuamente llena de ambulancias ya habéis dicho que hay 400 al año son más de un infarto al día en solo nuestra UCI hay que contar la de Ciotinto y la de Santalena bueno esto es un poco lo mismo y en noviembre del 17 antes de ayer ¿qué hacemos? pues hacemos fibrolisis todo ¿hacemos aspeplastia primaria? pues sí hacemos de 8 a 3 que es cuando los cardiólogos están en el hospital lo hacemos a cualquier hora del día si nos encontramos con un enfermo en el cual la fibrolisis está contraindicada pues si llamamos a cualquier hora del día o de la noche y los compañeros que están de guardia localizada se presentan en el hospital con un equipo de dos enfermeras y un chico y también le hacemos una decisión a la red de escape que es cuando fracasa el tratamiento médico ¿vale? en la programada no tenemos ningún problema bueno eso es lo que estamos haciendo ahora dos meses después de la guía en el que europea me consta que ya se ha empezado a negociar con los cardiólogos el tema de ¿cuándo vas a empezar a hacerlo? porque siempre lo estamos perdiendo mucho tiempo creo que hay problemas de personal lo último que me contó ayer a las 3 de la mañana un enfermero el tema es que quieren hacerlo como los yo digo muchas veces como los la medicina cutre de todo quieren hacer en personal de enfermería que son 5 enfermeros estén de presencia física pues si son 5 que tienen 30 días que tienen que estar de los doctores son 30 días de un mes pues cada 2 o cada 3 días es incompatible con una vida normal están discutiendo si el médico tiene que estar en el hospital o no las 24 horas pendientes y llama la atención porque siendo la medicina incluso en la privada se llevó a anunciar la arquitectura de 24 horas porque se han hecho desaparecidos ya le iba a hacer una foto para esta sala pero ha desaparecido ya de la publicidad del hospital no he votado en la privada toda la provincia que la tienen ya salvo Almería que también me consta que estaban negociando porque la tenían hasta los 8 de la tarde no se va a ver en ombligo como están pero bueno creo que está claro que no estamos pidiendo la luna estamos pidiendo salvar el colombiano y con esto acabo con el tema del infarto y el ICTU es un tema muy parecido el ICTU es lo mismo una frustración de una arteria el cerebro se queda sin riesgo y se le caja en grena digamos bueno muchos datos la mortalidad dicen los estudios españoles que es de 27 por cada 100.000 habitantes Paloma me ha informado en su charla que son 37 en Andalucía 37 por 100.000 en Google es muy fácil multiplicar 37 por 5 lo que sabemos que perdemos todos los años porque tenemos más que la media más que la luz más que la luz bueno hay una diferencia importante y que es muy trascendente para hablar cuando hablemos si yo decía que el infarto la causa es una obstrucción de la arteria coronaria en el ictus un 80% de una obstrucción pero hay un 20% que son embolajes cerebrales cada una tiene un tratamiento distinto por una obstrucción esta distinta ¿vale? y fijaros en la trascendencia porque solo un efecto de los pacientes bueno multiplicar 200 casos porque en el habitante vuelvo estamos hablando de 200% mil mil pacientes al año solo un 25% tienen una recuperación total otro 25% muere y otro 50% que era por secuencias y esto es algo que se puede mejorar estos datos se pueden mejorar muy tarde yo os contaba que el castemoferiolis y el infarto desde los años 80 en el cerebro dañado la tasa de borragia es mucho mayor y nos ha dado miedo siempre a medida que se ha ido avanzando hemos aprendido que ese riesgo excesivo de borragia cerebral compensa la tira salvada y el cerebro salvado y si empezamos en en los 80 en el infarto del miocardio en el cerebro empezamos en los años 2000 tarde 2004 2005 hasta que la evidencia y las pruebas eran suficientes como para que nos venga hazlo y además aprendimos que si en el infarto tenemos 6 horas para actuar con ese mal fármato en el cerebro solo tenemos 3 horas entonces bueno a partir de los años 2000 2005 2006 pues nos dice la revierta agustifinolisis y en Andalucía se pone en marcha el proyecto porque ¿cuál es el problema con el ictus? porque la gente está muy concienciada con el infarto cuando te duele el pecho te empiezas a sudar y te crees que te vas a morir le está haciendo un infarto y ya no va a hacer sentido con el ictus los síntomas pueden ser leves o pueden ser vagos o pueden pensar bueno tú es un marello una subida de tensión entonces en Andalucía en 2008 se intenta con un proyecto que se llama Placa Plano Andaluz de accidente tal tal cero de la escuela de uno que la gente le conoce los síntomas y que si le conoce los síntomas llame urgentemente como llaman con un infarto en el 2021 a su hospital a su sistema de emergencias se plantea estos incluso crea unos proyectos donde se informa a la población yo no sé si os ha llegado no sé cuántos de vosotros tenéis la información de qué es un ictus cómo se reconoce un ictus qué cuatro preguntas ¿os ha llegado alguna? a ninguno bueno pues parece que aquí hemos fracasado un poco se informa al personal que adhiere los teléfonos de este sistema de emergencias en el 2021 y se le dice si me llama alguien que dice pues y le hacen le obligan a hacer una serie de preguntas si contesta a esto es cuando se le duece la boca que no le puede atar que no sé qué ni cuándo amiga esto es un ictus mando nombrate o sea esto estamos de un virus se protocoliza y se dice cuando el enfermo llegue pues solo tenemos tres horas para actuar y salvar el cerebro cuando el enfermo llegue al hospital con ronce haga el tag en menos de media hora tenga la médica preparada y ponga el tratamiento lo que pasa en tres horas y además recomienda manda organizar dispositivos asistenciales del hospital capaces de dar una reducción de calidad a estos pacientes y esto es las unidades de ictus la unidad de ictus es una unidad de hospital específicamente creada para estos enfermos y que baja un 17% la mortalidad un 17% y disminuye un 25% las secuelas al haber estos enfermos fijaros yo creo que son datos importantísimos y curioso porque no solo baja la mortalidad de los ictus a los que se le ha puesto este tratamiento que empezamos a tener en el 2000 en la fenolisis sino a todos los enfermos incluso los hemorrágicos incluso aquellos a los que no se ponen tratamiento porque llegan tarde incluso en ellos bajan la mortalidad y bajan las secuelas ¿y cuál es nuestra pequeña historia en huevo? pues mirad ya en 2006 2007 2008 empezamos a ir a los congresos y la gente nos decía bueno, ¿qué tal? ¿cómo nos va con la fenolísima? todavía no lo hemos puesto en marcha lo hemos no lo hemos puesto en marcha hemos tenido un conflicto importante entre el gerente anterior y los neurólogos donde durante mucho tiempo nosotros en la ruta mencionábamos porque esto había que hacerlo porque estaba claro pero no llegábamos a acuerdo de cómo iban a ser las guardias de quién se iba a quedar de guardia cómo se iban a implementar estas recomendaciones y en 2008 tuvimos que dar un paso al frente y en 2009 hicimos la primera fenolísima y a partir de ahí seguimos y hemos seguido haciendo entre las 12 y 20 fenolísima todo un año con bastante éxito por lo que siempre dicen en la literatura porque dicen tremendas si sangra una cabeza que tiene un hitus ese anulazo es muy grave es muy urgente y con un producto tomadísimo pero cuando pones el abranza y el beneficio pues que está claro de hecho en 2010 incluso sacamos conseguimos poner de acuerdo ese jefe de la barba que era un salio conseguimos poner de acuerdo los neurólogos los bariólogos hicimos una guía hospitalaria de que hay que hacer con el enfermo minuto a minuto según llega por la puerta de la mano fijaros que incluso los buitores de la información yo le decía a mi jefe si Manolo me da un poco de verdad que ha sido el último hospital de España a hacer esto lo sacaré la prensa bueno ya sabéis que esto es un poco la política del SAS la gente saca noticias de impacto que seamos los últimos y así hemos tirado 6-7 años hasta llegar a la fusión hospitalaria y yo para mí personalmente para esto supongo un caos ¿por qué? porque se para por ejemplo el neuro que se va a la infantaria con la cirugía que sigue en el cuadro si os he dicho que un 20% de los pacientes son hemorrágicos y tienen que actuar en el cirujano ¿qué hace por ejemplo el médico del 061? los síntomas son los mismos ¿qué hace el médico del 061? ¿se lo lleva a la infanta negra o se lo lleva a los cuantos dos? imaginaos que es una hemorragia el compañero del 061 no sabe lo que es porque los síntomas se anuncian un taxon indistinguibles y se lo lleva a la infanta negra donde lo deja lo tiene los compañeros de eficacia y la curancia se va a seguir con su trabajo entonces coge al enfermo que lo lleva hasta y dice joder es hemorrágico hay que operarlo constantemente pero resulta que ya la cirugía que nos manda a los primeros y como ha dicho Paloma no hemos conseguido un sistema ágil de transporte de críticos hasta después de las manifestaciones no sé si fue en febrero cuando se firmaron el contrato mirad el gerente dice que está a más de cientos metros si coge el buque el mar y trata de una línea recta si pero hemos llevado hasta 6 horas en tratar a un enfermo con una hemorragia hasta nuestro hospital donde están en el cirujano esperando 6 horas 6 horas son secuelas son más problemas de morirse y en algún caso concreto que hemos denunciado secuela claramente bueno yo creo esto es un problema muy serio que ha provocado la fusión que no parece que sigue solucionando como estamos en 2000 hay una cosa que a mí siempre me gusta rebarcar cada vez que nosotros tratamos un enfermo crítico la probabilidad de morirse la glucosa es un 2% eso nos se te olvida eso viene toda la literatura y la estadística de medicina que no tendrá un segundo bueno en 2000 sé que como estamos pues Flavio se presenta un hombre responsable que trae un nuevo protocolo que es un corta y pega el que tienen en en víctimas de adopción en Sevilla que no es aplicable no es operativo no es real y también me gustaría recordar que si algo sale mal y un paciente de la familia no denuncia el juez no nos va a preguntar ¿qué se estudia ahora en el libro? se sabe que hubo una teoría americana el juez va a preguntar ¿usted ha seguido el protocolo del hospital? yo tengo que decir por ejemplo que el hospital no porque ese protocolo en teoría es para los dos hospitales obliga en menos de 15 minutos desde que el enfermo llegue a la infancia a volver al neurólogo mejor no hay neurólogo igual de hecho lo que han hecho con esta mini disfusión extraña que están haciendo es poner un neurólogo que de 8 a 3 una planta con 10 caminos cuando fue el medical llamó al neurólogo en menos de 15 minutos yo tendría que decir señoría no no porque no hay neurólogo que necesita de guardia y en Fanta Nerta se corrigan en Paloma si me equivoco hasta las 8 de la tarde eso no ha cambiado bueno ahora dicen que si no hay neurólogo para contratar claro después de tantos años de contratos basura de gente firmando mes a mes pues la gente aquí no sabe aquí cuesta venir a la gente porque la política de la constitución siempre es nefasta es un protocolo donde recomiendan no solo el TAC estándar que hacemos siempre en el NICTUS sino que recomiendan hacer una FIOTAC o sea ver las arterias cerebrales porque hace un par de años también se ha dado una técnica se llama trombectomía si la arteria es una arteria grande que no está demasiado profunda el mismo radiovascular que no podría salvar el útero es capaz de empezar con un catéter y sacar el protocolo eso se hace cuando tú demuestras con un segundo TAC dónde está la fusión y con un tercer TAC en un momento se llama TAC de perfusión cuántos cerebros hay que puedas salvar y para eso tenemos seis horas es muy importante porque en seis horas tenemos que tener una ambulancia de cerca o sea se hace en Sevilla vuelvo a existir en los transportes de críticos y la ambulancia y qué pasa que se inaugura este protocolo cuando no estaba el TAC preparado para hacer ese tipo de TAC dicen que hay un problema de software que es fácil de solucionar pero no sé si a estas alturas no lo ha solucionado queremos que no no lo sabemos es decir bueno es un protocolo que no está creativo y la de la de ECTUS qué pasa con la de la de la ECTUS que sí hemos visto que salga un 57% de vidas y de secuelas o qué pasa con la rehabilitación en Juan Ramón Jiménez en un gran gimnasio de rehabilitación en la planta baja donde el enfermo con un RIPTUS donde se recomienda una rehabilitación precoz en cuanto está mejor y se puede movilizar bajado al gimnasio y iniciar una rehabilitación precoz en Infanta Lena la rehabilitación está como a 500 metros carretera abajo fuera del hospital el paciente no es operativo y no es operativo el paciente no puede no puede ir a rehabilitarse a la asignación cierto que ahora está mandando a un fisioterapeuta a la habitación del enfermo donde inicia lo poco importante la habitación movilización em�vey igual y poco más vale y la de la MIA de ECTUS qué está pasando con la MIA de ECTUS nos dice la FIGA de narzorolo que los esto que vean son grado de recomendación A significa que es obligado. Y desde que los estudios de la especialización y las unidades de ICTUR han demostrado los mejores resultados sobre la evolución de un paciente. Y volvemos a una edificativa que os puse antes, hablando de la secuela digital, donde fijaros que las primeras unidades de ICTUR se crean en 2005. Es decir, que llevaron 12 años de retraso. Estos trabajan en estudias, ellos inauguraron su unidad de ICTUR en 2010 y fijaros que era ya la cuarenta de España, en 2010, hace siete años. Cuarenta, somos 57 provincias, pues casi toda o casi la mitad de las provincias españolas tenían ya unidad de ICTUR. Y os recuerdo que estamos en 2017. Y en esta política, en esta política que vemos últimamente, desde noticias de impacto positivo, el otro día de una semana sale este artículo, que de verdad que nos alegramos muchísimo, donde dice que salud multiplica en Huelva la atención al ICTUR en las primeras horas para evitar lesiones cerebrales. De verdad que nos felicitamos. Ellos dicen que nosotros hacíamos 14 anuales, era un poco más, pero bueno, me voy a dejarlo en 14. Y ellos están haciendo las 63. Y nos parece de verdad muy bien. Lo que no dicen, lo que no dicen es que sigue sin haber unidad de ICTUR, porque la unidad de ICTUR, como la define la Sociedad Española de Neurología, es una unidad con 24 horas de neurólogo de presencia física. Lo que no dicen es que, claro, en este momento se había criminal que no se hubiese producido cuando las guías han dicho que, bueno, que la gente está llegando más allá de las 3 horas, que también ha existido la finolisis, hasta con 4 horas y media. En esto ya lo han subido a 6 incluso. Yo creo que esto traduce un poco el fracaso del primer objetivo del sistema, que no hemos sabido transmitir a la población la importancia y es parte de los mecanismos para que lleguen antes de las 3 horas. Es cierto que están haciendo las finolisis, se han aumentado un 50% del tiempo, es decir, que lo normal es que suba la finolisis. Se ha quitado el límite de edad, que antes teníamos menos 80 años, porque el juego tiene más riesgo de sangrar con más de 80 años, pero que cuando se pone el cabrón de 2020, el riesgo de beneficio, con 80 años te la juegas. Y dice, mira, voy a intentarlo porque con 80 años le voy a dar una calidad de vida decente, o, si no hago nada, lo voy a dejar hecho un vegetal con melicuerco paralizado. Y bueno, ya está. No quería descontar nada más, pero esta mañana, mi tarde pasaba un poco lo que iba a hablar casi, se me ocurrió una reflexión. Mira, yo creo, creo de verdad que con estos termos no estamos haciendo lo correcto. ¿Qué diríamos, pues? ¿Qué diríamos, pues, si no le estamos ofertando a los pacientes lo mejor que podemos hacer, lo de los otros que podemos hacer? Y otra reflexión es, tenemos los medios técnicos, tanto para salvar cerebros, salvar corazón, salvar el útero de esta mujer que ha tenido hemorragia. Tenemos un obstruccionario que sale en los datos. ¿Qué nos queda? ¿Pagar guardias? ¿Cuestión de dinero? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el corazón? Y no sé si hay alguien de la sala que piense que estamos pidiendo la luna, que estamos pidiendo algo, creo que hay un abogado en la sala, pero si se puede responder a la primera reflexión. No estamos ofertando a los pacientes lo mejor que podemos hacer, no estamos pidiendo más que hacer una medicina digna y hacer lo que queremos hacer, lo que sabemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues después de esto que nos ha contado Diego, que creo que no sé si todos conocíais, pero que es de una gravedad muy importante, pues otra de las déficits muy importantes que tenemos en nuestra provincia es el materno-infantil. ¿Qué es un hospital materno-infantil? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Por qué queremos un materno-infantil? Bueno, pues es un hospital que está específicamente dedicado a mujeres y a niños. Eso es su único eje de atención. Y entonces se dedica a buscar la máxima excelencia en el tratamiento para esta población. Es un hospital que tiene una serie de recursos que nosotros no tenemos. Tenemos una cirugía pediátrica, una oncología pediátrica, una hematología pediátrica, un montón de especialidades y un montón de tratamientos que nuestros niños, a los que nuestros niños no tienen acceso y que deben trasladarse a Sevilla. Y bueno, decimos, bueno, pues si se va a Sevilla, se soluciona el problema, pues tampoco está tan mal. Sí, pero tenemos que pensar esas familias con un niño hospitalizado, un niño hospitalizado a 100 kilómetros de su casa, a veces con más niños, tienen que dejar su trabajo solos, todo el mundo no puede irse a acompañar ni a turnarse a cuidar a ese niño. Entonces, no es solamente... Es que además el problema que tenemos es que para cosas tan simples como una operación de apendicitis, los niños de Huelva tienen que ir a Sevilla. Entonces, como dice Diego, esto no es pedir la luna, esto es pedir algo básico, no sacar al niño de su entorno, no desestructurar una familia y, sobre todo, si es un problema que requiere una hospitalización grande, la verdad que las repercusiones familiares, incluso económicas, hay gente, hay asociaciones que tienen pisos alquilados para que comparta la gente que tiene un familiar ingresado en Sevilla. O sea, que a eso tenemos que llegar y a eso hay que buscarse la vida el que tiene, el que vive en Huelva y tiene que trasladarse allí. Y no todo el mundo tiene medios económicos. ¿Qué ofrece? Bueno, pues a las mujeres les ofrece una atención en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la senectu. Desde la prevención, se dedica a la prevención de las enfermedades típicas de su sexo, al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación. Y a los niños, pues, ¿qué les ofrecería a los niños de Huelva? Pues eso que hemos dicho, un aumento del número de especialidades disponibles y de tratamientos disponibles. Evitar los traslados a Sevilla, que como ha dicho Diego, primero tienen un riesgo. Una ambulancia es uno de los vehículos con mayor siniestralidad. Y además, pues es que es el traslado de un paciente enfermo y a veces en un estado crítico. Ahí estamos hablando de esa mortalidad posneonatal tan alta en Huelva. ¿Y por qué además lo pedimos? Porque es que somos la única provincia andaluza que no tiene materna infantil. Como edificio, Almería tampoco lo tiene, está en construcción, se está preparando, se está haciendo, pero ellos sí tienen la cartera de servicios en el Hospital Torrecárdenas hay cirugía pediátrica y nosotros ni tenemos el edificio ni tenemos los servicios. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos unas instalaciones deficitarias. Y eran deficitarias antes de la fusión, cuando los dos hospitales estaban separados. Y la fusión ha hecho una fusión que no ha solucionado esos déficits, sino que en muchos casos los ha empeorado. Tenemos las habitaciones para las mujeres embarazadas o en el postparto o en el parto sin privacidad. A veces incluso comparten habitaciones mujeres que han tenido un niño sano con mujeres que acaban de perder a su hijo. Y la verdad que es bastante duro compararte con la paciente de al lado. Hay personal insuficiente. Tenemos cosas como la sala de espera de urgencias ginecológicas en el Juan Ramón Jiménez, que es el descansillo de una escalera. Es que llegamos ya a unos límites que yo creo que no se deberían sobrepasar. Y todo esto es realmente una mala gestión la que tenemos, porque cuando se planificó la fusión, si de verdad se hubiera hecho con un interés que no fuera economicista, como hemos dicho siempre, eso se habría pensado y se habría planificado de otra manera. Y, además, tenemos un problema más. Un materno infantil, poniendo que la Administración estuviera totalmente decidida a hacerlo, tarda al menos cuatro o cinco años en estar funcionando. Imaginaos que llevamos doce años con los chares. El del EPE está construido hace no sé cuánto y no se abre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niños y con esas mujeres en todos estos años que va a tardar que tengamos un materno infantil, si lo tenemos? Porque al llevar toda la pediatría, toda la obstetricia, toda la ginecología al Juan Ramón Jiménez, ese hospital se ha saturado, esos quirófanos se han saturado, han aumentado las cesáreas, la actividad. Y eso ha repercutido en otras especialidades que tienen que compartir, quirófanos que tienen que compartir medios con ese aumento. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Administración cuando hablamos de todo esto? Bueno, pues, negar que la fusión ha sido un fracaso. Negar que tenemos el gasto sanitario más bajo de Andalucía y de España. Si veis, esto ya os he dicho que los datos, bueno, son datos, son inferencias. Realmente lo que conocemos es los gastos, las memorias de los hospitales, el gasto del hospital alrededor de… En este año fueron alrededor de unos 300 millones de euros lo que se gastó en hospitales. Y según los porcentajes que dice… Ay, perdón, no está puesto como… En la pantalla grande. Según los porcentajes que dice el Ministerio de Sanidad, que más o menos se gasta en hospitales, en salud pública, en atención primaria, pues vemos que podemos calcular que más o menos se han gastado alrededor de 500 millones de euros al año en nuestra provincia. Y para estar en la media española tendrían que haber sido 680 millones y para estar en la media andaluza 550 prácticamente. Entonces, bueno, pues todo esto ¿a dónde nos ha llevado además? Pues a unas listas de espera brutales. El SAS, en su política de intoxicación mediática, pues ha vendido que nuestras listas de espera son mejores que en el resto de España. Pero es que esos datos tienen un truco. Comparan las cifras de nuestras listas de espera en el mes de junio, que son las más bajas del año, con la del resto de comunidades autónomas en diciembre, que han aumentado mucho con el parón vacacional del verano. Excluyen además un montón de especialidades como la NEFRO, como todas estas que os pongo aquí, que no están incluidas en lo que ahora hablaremos en el decreto de garantías y entonces esas especialidades que algunas tienen hasta dos años de demora, no están incluidas en sus datos de lista de espera. Además, hablan de demora media. La demora media no es la demora real que un paciente espera. La demora media se calcula, por ejemplo, en una intervención de cadera, la demora media se calcula. El paciente que lleva un año en lista de espera, con el que ha ingresado de urgencias, se ha roto la cadera, ingresa de urgencias, se le opera al día siguiente o al otro, demora media seis meses. No, no, la demora media serán seis meses, pero los pacientes no esperan habitualmente seis meses. Después, hacían una trampa que denunciamos el año pasado y se ha corregido, que eran los pacientes transitoriamente no programables. Teníamos en Huelva dos mil pacientes que se suponía que estaban esperando operarse, pero no querían operarse. Nosotros dijimos que, hombre, un porcentaje puede haber, que coincida que en esa fecha no puede, que tiene algún problema, que tal. Pero dos mil pacientes, eso no era real y se ha demostrado que no era así. Han desaparecido muchísimos pacientes de las listas de espera. Ha habido, de hecho, un documento que se publicó en la red, en la intranet del hospital y que después se retiró cuando se denunció. Se hizo lo que llamaban la amnistía cardiológica y era que a los pacientes que llevan más de seis meses esperando ser vistos por un cardiólogo se les quitaba de las listas de espera. Punto. Así, así, tan claro como eso. Y esos pacientes no se les avisaba. Todos los que venían de la infanta Elena, cuando se fusionaron los hospitales, se quitaron de las listas de espera. Y lo dice ese documento que se colgó en la intranet y del que vamos a hablar después. Y después, cuando acabó el concierto con la blanca paloma, todos los enfermos que se estaban viendo en la blanca paloma, pues se quedaron en un limbo porque el SAS no sabía si necesitaban o no revisiones y los pacientes no tenían por qué saber que la blanca paloma no estaba funcionando. Con lo cual, todos estos datos de los que vamos a hablar, ya veis que tienen un montón de pegas. Además, ¿qué pasa? Pues que si tenemos falta de especialistas, como los anestesistas, aquí veis, esta es la media de anestesistas en Huelva con la media andaluza. Pues si no tenemos anestesistas suficientes es imposible corregir la lista de espera quirúrgica. El SAS ha hecho tres planes de choque, llevamos ya por el tercer plan de choque contra las listas de espera y ahora veréis los resultados y, bueno, han bajado en primera consulta. Se pusieron a aumentar las primeras consultas, pero esas primeras consultas ocasionan unas intervenciones quirúrgicas, ocasionan unas pruebas complementarias que se solicitan y que, como ahí no se han puesto recursos, la lista de espera ha pasado de estar en la primera consulta en las otras, con lo cual no se soluciona el proceso del paciente. Los datos, además, están muy mejorados gracias al hospital de Río Tinto, porque ahora veréis la diferencia entre unos y otros. Y lo que se ha demostrado, además, con todos estos resultados es que las provincias de la fusión, como son Granada y Huelva, han sido las que peores resultados en lista de espera han ofrecido este año. O sea que, cuando decíamos que la fusión no era buena para Huelva, pues acaba siendo demostrado por los datos ahora. Y todas las soluciones que han intentado darles han sido planes de choque de los que vamos a hablar y es que el problema de Huelva no es un problema puntual, es un problema crónico que llevamos muchos años arrastrando. Y entonces, si contratamos profesionales para dos meses o si intentamos hacer una solución de la lista de espera en dos meses, cuando estos señores terminen su contrato, la lista de espera se volverá a disparar. ¿Y cómo se han solucionado estos, o cómo se está intentando solucionar estos problemas que ahora os vamos a dar estos datos de las listas de espera? Pues se ha solucionado diciéndole a los anestesistas, que ya hemos visto que son muy pocos, que tienen que trabajar, además de su jornada normal y además de sus guardias, tienen que trabajar por las tardes, voluntariamente, por las tardes y los fines de semana. Los anestesistas y los radiólogos. Si resulta que tenemos a la gente trabajando en esas condiciones, en vez de contratar personal suficiente, cada vez los hospitales de Huelva van a ser menos atractivos, porque nadie va a querer venir aquí a trabajar en semejante situación, cuando los contratos y cuando ya hemos visto que hay comunidades autónomas, incluso provincias en las que se les trata mejor. Ese documento que decimos de la atención a la ciudadanía, ese documento del sindicato SASE lo llevó a la Fiscalía y denunció a la Fiscalía ese problema de esas listas de espera que se habían, esos pacientes que se habían amnistiado, de este incumplimiento del decreto de garantías. Y la Fiscalía dijo que primero había que, antes de que ellos tomaran cartas en el asunto, primero tenían que hacerse una reclamación al SAS, que se hizo y que, por lo visto, sigue pendiente de respuesta. Esa es una de las cosas que nuestra asociación quiere llevar a la vía judicial. Como hemos dicho, la finalización, finalizó el concierto de la Blanca Paloma en el 2015 y nos prometieron que eso se iba a compensar contratando 83 profesionales y abriendo una planta o dos en el básquet día, ni lo uno ni lo otro. Y de ahí vienen estos resultados. Y vienen que en primera consulta, que ha mejorado mucho, si os fijáis, el año pasado teníamos 68 días, cuando la media, cuando anteriormente la media andaluza era 52, estábamos muy por encima, bueno, pues efectivamente en primera consulta ha mejorado, pero ahora esas listas de espera se han trasladado a las intervenciones quirúrgicas, que antes del complejo hospitalario estaban en 58 días y ahora estamos en 102, prácticamente el doble. Y en las pruebas diagnósticas, si os fijáis, pues como os he enseñado antes, Granada y Huelva son las provincias que tienen más. Y además de estos días, que con todas esas pruebas que hemos puesto antes en esos datos, además es que todos estos datos son sumatorios, porque primero esperamos la primera consulta, después esperamos las pruebas diagnósticas y después esperamos la intervención quirúrgica. Y si no hay intervención quirúrgica, lo que no tenemos datos es cuánto esperamos para volver al especialista a recoger los resultados de todas esas pruebas que se nos han hecho. Y bueno, ya que os preguntamos si alguno de vosotros os ha esperado solamente esto, pues bienvenido sea. Esto es la evolución desde que empezó el complejo hospitalario, desde el año 2014. Aquí la fusión empezó antes, pero con papeles y los movimientos más gordos fueron a partir del 2014, pues pasan unas cosas que nos llaman mucho la atención. Bueno, por lo de la lista de espera quirúrgica, pues está claro, en aumentar los pacientes, aumenta la demora. Pero fijaros, en primera consulta, que se han reducido los pacientes y que se ha reducido el número de días de demora, resulta que ahora tenemos más pacientes que sobrepasan el plazo máximo. Yo no sé explicarlo. Y lo mismo nos pasa con las pruebas diagnósticas. Resulta que tenemos casi la mitad de pacientes esperando pruebas diagnósticas y ahora tienen mayor demora, perdón, tienen mayor demora y encima más gente sobrepasando los plazos. Bueno, pues habíamos invitado al delegado de salud, habíamos invitado a los gerentes por registro, con papeles, a que vinieran aquí a debatir con nosotros y a hablar todos estos datos y a comentarlos y a explicarnos su proyecto y, desgraciadamente, ni siquiera nos han contestado disculpándose o diciendo algo al respecto. Veis que el hospital de Río Tinto, sin embargo, pues tiene unas cifras bastante mejores y, por eso, la media de la provincia no es todavía tan disparatada como era. Esto sí que es muy importante, yo creo, a todos como pacientes y creo que esto necesitamos que lo difundáis y que todo el mundo de Huelva lo conozca. Los decretos de garantías. Desde el año 2001, el Servicio Andaluz de Salud publicaron lo que se llaman los decretos de garantías y son unos decretos de garantía de asistencia en unos plazos determinados y, si ese plazo se sobrepasa, los pacientes pueden solicitar al Servicio Andaluz de Salud que se les opere o que se les hagan las pruebas complementarias que sean o que se les atienda en consulta en cualquier otro hospital del sistema sanitario público y, si tampoco se pueden cumplir los plazos, en un hospital privado pagado por el Sistema Andaluz de Salud. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo esperamos meses y meses una cita? ¿Cómo esperamos? Porque la gente no lo sabe. Y, entonces, aquí os voy a enseñar los datos del decreto de garantías y os vamos a pedir a los que estáis aquí que lo difundáis y os vamos a hacer una propuesta a ver qué os parece. Para primera consulta, la demora no puede ser mayor de 60 días. Todo el que espera más de 60 días es porque quiere o porque desconoce realmente que este es su derecho. Para los procedimientos diagnósticos son 30 días y para algunos procesos, como aquí tenéis, cáncer de útero, tal, estos son los plazos. Para las intervenciones quirúrgicas, el decreto de garantía tiene dos plazos. Para los procesos más frecuentes, 120 días. El plazo máximo, 180 días, seis meses. Cualquier persona que espere más de seis meses está perdiendo el tiempo cuando, si no tiene recursos, que es lo que está pasando, que cada vez está más gente buscándose la vida en la sanidad privada, el que no tiene recursos puede reclamar al SAS su derecho. Estos son. Entonces, vamos a promover desde la asociación una campaña de reclamaciones. Queremos difundir a todos los onubenses, a toda la provincia, a todo el mundo, que sepa que este es su derecho y que tiene que reclamarlo si no quiere seguir esperando. Entonces, necesitamos voluntarios. Granada ha hecho una propuesta que queremos hacer nosotros extensiva también de voluntarios, pedir voluntarios a los que les vamos a explicar cómo funciona el decreto de garantías, cómo hay que hacer la reclamación, cómo hay que hacerlo, dónde hay que ir, qué cosas hay que pedir, en qué circunstancias hay que estar. Y una vez que esas personas estén formadas, queremos montar unas mesas informativas en las puertas de los centros de salud, en las puertas de los hospitales, dependiendo del volumen de voluntarios que tengamos. Y pondremos y anunciaremos tal día a todo el mundo que no sepa qué es lo que tiene que hacer, que no sepa dónde tiene que ir, cómo reclamar. Daremos los modelos, porque esto llevamos ya desde el año 2001, existen los primeros decretos de garantías que se han ido sumando con el tiempo. Entonces, bueno, eso es lo más importante. Os vamos a pedir que, por favor, si vosotros tenéis tiempo y podéis, si tenéis interés, pues contactéis con nosotros, nos dejéis vuestro teléfono, nos dejéis vuestros datos e intentaremos hacer esos grupos y que lo vayáis difundiendo a vuestros amigos, a quien quiera colaborar con nosotros, porque esto es muy importante. Esto va a permitir que, si hay reclamaciones, tengan la necesidad de contratar gente, de ampliar los servicios y de que, de verdad, tengamos la atención que garantiza, que nos garantiza la ley. Bueno, pues las necesidades creo que ya las hemos hablado, los cupos, los problemas del tiempo dedicado a los pacientes, los equipos de emergencias, las camas, los especialistas, el gasto por habitante, los chales, bueno, todo esto, mejorar el hospital de Río Tinto. Todas estas cosas son las que venimos demandando desde el año pasado y las por las que vamos a seguir trabajando y luchando desde esta asociación y por las que, visto que la Administración sigue negando los problemas y sigue sin solucionarlos, pues por lo que vamos a volver a convocar una manifestación o hemos convocado ya para el día 26 de noviembre por estas unidades inexistentes y realmente, como dice Diego, no pedimos la luna, pedimos ser como el resto de los andaluces que ya hemos dicho que son los que están peor de España, o sea, que es que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo ser como el resto de los andaluces y por ello, pues se creó nuestra asociación, porque queríamos recuperar esos dos hospitales completos, porque queríamos la atención que Huelva y los novenses producían. Esta es la manifestación que hubo en Granada el año pasado y que dijimos, bueno, y ellos se mueven por su fusión y nosotros no, y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues un montón de provincias andaluzas y un montón han ido viendo que ellos también están en esa situación deficitaria. Granada, entre concentraciones y manifestaciones, llevan 12. Yo no sé si vosotros lo sabéis, porque la publicidad, desde luego, es relativamente pequeña y habéis visto que esa manifestación, que no es la más numerosa que hubo en Granada, son muy, muy, muy multitudinarias. Hemos hecho cuatro en Huelva, vamos a por la quinta, tres en Málaga, una concentración y una manifestación en Jaén, otra en Algeciras, ha habido tres en Sevilla y esto no cambia, no cambia. Creamos nuestra asociación, perdón. Hemos hecho cuatro denuncias al Defensor del Pueblo por el tema de la atención al ictus, por el tema de la atención al infarto, por el tema de la atención materno-infantil, por el tema de las urgencias y las emergencias en la sierra y estamos pendientes de que nos contesten. De hecho, el Defensor del Pueblo, en algunos casos de estas demandas, de estas denuncias, nos ha contestado diciendo volvemos a pedirle a los hospitales información porque se la hemos pedido y no nos han contestado, ni siquiera, no contestan al Defensor del Pueblo, no atienden a la gente en la calle, no cumplen las sentencias porque la desfusión, la desfusión, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la orden de fusión y seguimos, hace poco salió en la prensa con 24 unidades fusionadas todavía. Entonces, ¿qué más cosas hemos hecho? Nos hemos reunido con partidos políticos, les hemos solicitado, llevamos desde el mes de abril todos los días, quitando en el verano, todos los días se ha pasado por registro una carta a la consejera de Salud, a la gerente del SAS y a la presidenta de la Junta de Andalucía pidiéndole una reunión con nuestra asociación que tiene ya prácticamente 3.000 socios y no nos contestan. Se han reunido, hemos tenido la mala suerte de que las únicas veces que nos hemos reunido con los gerentes del SAS, nos reunimos con el señor Aranda y lo cesaron a los pocos días, nos reunimos con don Mariano Marín y lo cesaron a los pocos días y ahora nos convocaron a una reunión hace muy poco tiempo, para hoy o para ayer, la gerente del SAS en Sevilla, le dijimos que, por favor, que Vuelva tenía la entidad suficiente como para que hablar de su sanidad se hablara en Sevilla, en Vuelva en vez de en Sevilla, y la cita se ha anulado, vinieron a inaugurar las obras de los quirófanos de la infanta Elena y ni siquiera nos llamaron. O sea, que es obviar esto, obviarnos aquí cuando le hemos dicho vengan ustedes a discutir con nosotros los datos, vengan a explicar, vengan a enseñarle a la ciudadanía que mentimos, porque es lo que han dicho en múltiples ocasiones, pero no han querido venir. Estas son fotos del 27 de noviembre, del 15 de enero, del 12 de marzo, del 23 de abril. Las cuatro manifestaciones, que no decimos nosotros, lo han dicho los medios, han sido las más multitudinarias en la provincia de Vuelva, incluso más que las del recreo, incluso del calibre o más que la de la universidad. Y si no hubiéramos protestado, fijaos cómo estamos, ¿dónde habríamos estado? Es que hubiera sido ya terrible. La traumatología iba a estar en el infanta Elena y la pediatría y la obstetricia en el Juan Ramón. El accidente de tráfico de un niño o de una embarazada, ¿dónde iba? ¿Cómo está pasando con el ictus? El paciente neurológico, virgencita, virgencita, que si me llevan al Juan Ramón lo mío sea quirúrgico o si me llevan al infanta lo mío no sea hemorrágico, porque es que si no, a ver qué es lo que hacemos. No teníamos cardiólogo ni la infanta Elena y siguen pasando cosas como que el paciente con un infarto se llevaba al Juan Ramón Jiménez, se le hacía la angioplastia y se devolvía a la infanta Elena, donde no había un cardiólogo para seguirlo. Bueno, es que vamos a seguir consintiendo eso. Eso, por lo menos, se ha conseguido ir parando. Lo de la ambulancia, el Juan Ramón Jiménez sin neurólogos, estas cosas las hemos conseguido parar la debacle, porque es que íbamos cuesta abajo y sin frenos. Hemos conseguido la ambulancia, la UCI pediátrica y la reanimación posquirúrgica. Bueno, son dos unidades que hemos demandado y que eran muy importantes, pero es que nos han hecho una UCI pediátrica y una reanimación posquirúrgica que llamamos nosotros bonsai. Vamos a ver, si hay diez camas de UCI neonatal para los niños desde que nacen al mes y tres, que son las que nos han hecho nuevas para decir que tenemos una UCI pediátrica para niños desde el mes hasta los 14 años, ¿eso es una UCI pediátrica bonsai o es una UCI pediátrica bien dimensionada? Hemos conseguido, como hemos dicho, los puntos delta, los puntos de atención de urgencias y emergencias en la sierra, dos de los tres que estaban prometidos en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Hemos conseguido que este verano en Matalascañas se pusiera un delta y no se quitara el que había en el condado, que era lo que se hacía antes. En vez de aumentar los recursos en verano para cubrir Matalascañas y esa zona, pues lo que se hacía es que se quitaban del condado la unidad que había allí. Hemos conseguido frenar las secas, eso fue ya algo que nos llamaba muchísimo la atención. Iban a solucionar las urgencias y emergencias con una ambulancia en la que no iba a haber médico, atendida telefónicamente por un médico que además podía estar atendiendo otra urgencia y otra emergencia. Vamos a ver, habrá cosas con las urgencias y las emergencias se clasifican en una serie de niveles. Entonces, los niveles más sencillos, pues probablemente sí, pero usted no puede sustituir un equipo del 061 o un equipo delta que va perfectamente cualificado y con su médico por un enfermero que el pobre encima telefónicamente intenta contactar con un médico al que le tiene que dar las explicaciones de lo que pasa y lo que no pasa. Es que, bueno, yo creo que clama el cielo. Bueno, pues todo esto que os hemos dicho que por lo menos hemos conseguido, la Administración lo cifra en alrededor de unos 9 millones de euros, lo que han invertido. Y nos resulta que nosotros hemos calculado que las deficiencias para nuestra provincia están rondando los 200 millones. Necesitan, vamos a ver, un materno infantil son como 25 millones de euros. Cada uno de los chares otros 25, pues ya llevamos 100 millones. Nos deben los centros de salud de Valverde, de Isla Chica. Tenemos todo ese déficit de todas esas especialidades y de todas esas carteras de servicios. Y además hemos demostrado que en los años de la fusión se han ahorrado casi 20 millones de euros un año por otro. Cada año aproximadamente esa media. Con eso, cada año nos podían haber construido casi un chare o casi un materno infantil. Y ese dinero no ha revertido en nuestra provincia. Se ha conseguido que hubiera un oncólogo en Río Tinto. Es que era terrible que un paciente con un cáncer tuviera que hacerse los kilómetros desde donde viviera en la sierra, en una ambulancia, muchas veces una ambulancia comunitaria o como pudiera venir, pasarse un día entero dándose quimioterapia y después volver otra vez como pudiera a su casa. Hemos conseguido que vuelvan los cardiólogos a la infanta Elena, que haya neurólogos en el Juan Ramón, aunque con las deficiencias que ya ha dicho Diego. Hemos conseguido que cesen dos gerentes del SAS, un consejero, un vice... Bueno, nosotros solos no. Granada, por supuesto, también y las movilizaciones de otras provincias. Dos gerentes del SAS, un consejero, un viceconsejero, dos gerentes del complejo hospitalario, un director médico, una directora de enfermería. Pero nosotros no queríamos eso, queríamos soluciones. Y lo que han hecho es un lavado de cara y disimular, porque los verdaderos responsables y los verdaderos responsables de esto siguen estando. Los equipos directivos de ahora son los mismos, en cargos diferentes prácticamente que teníamos antes y que nos llevaron a esta situación. Y cumplen las sentencias, como os hemos dicho. No hay angioplastia, no hay unidad de ictus, no hay unidad del dolor. Había una unidad del dolor en Río Tinto, que ha desaparecido también, porque el anestesista pues se ha marchado de allí. Lo de la rehabilitación de los pacientes neurológicos, como ha contado Diego, cómo somos capaces de vender que la neurología está mejor centralizada en el Infanta Helena, cuando no tienen acceso a un gimnasio para una rehabilitación precoz, un paciente que lo que no rehabilite inicialmente, después va a tener unas secuelas que no se van a poder solucionar. Ahora mismo tenemos que los niños, los niños que vienen a rehabilitarse a la Infanta Helena, se rehabilitan con los adultos, porque no hay dotación, hay salas preparadas, pero que no se han dotado. Se rehabilitan con los adultos, hombre, eso es lo que hay que evitar, hay que hacer un materno infantil, hay que hacer un tratamiento específico de esos niños. Bueno, los déficits de matronas, tenemos ocho matronas en atención primaria en Huelva Costa, pero es que en el condado creo que hay dos, si no me equivoco, y en la sierra hay, no, en el condado hay cero, o al revés, en la sierra no hay ninguna matrona que haga educación para las mujeres embarazadas. Es que nos sigue faltando de todo, no podemos darnos por vencidos ni satisfechos con lo que llevamos, personal, verdadera disfusión, UCI pediátrica y URPA, pero realmente dimensionadas, y todas estas cosas que llevamos pidiendo. ¿Y cómo ha respondido la Administración? Bueno, pues ya sabéis que la mayoría de las veces lo que ha hecho es negar todos los datos que hemos traído. Ha habido presiones, ha habido amenazas veladas a los miembros de la asociación, ha habido una intoxicación. Hoy mismo, antes de venir, hemos visto que han dicho que el hospital, han hecho un comunicado de prensa, que el hospital Juan Ramón Jiménez va a ser un hospital de primer nivel, del tipo Reina Sofía, pero vamos a ver si es que no hay presupuesto. Usted puede decir lo que quiera, pero si no hay presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo fundamental habrá. Una vez que tengamos y que sepamos con cuánto dinero contamos, entonces podremos hacer algo. Otra de las cosas que dicen, por ejemplo, es que no pueden solucionar las listas de espera o no pueden mejorar esto porque no tienen profesionales disponibles. Bueno, y eso, ya está, con eso nos conformamos. Vosotros entendéis, no sé, que encarguéis un mueble a medida para vuestra casa o un traje para una boda y lo pagáis y cuando llegáis a recogerlo os dicen, no, no puedo tenerte el traje para la boda porque no tengo costurera, pero el dinero tampoco te lo voy a devolver. Bueno, y entonces, ¿eso lo consentiríamos si lo consentimos en sanidad? Usted es un gestor y usted está aquí precisamente para poner los medios y si los medios no los encuentra, tendrá que cambiar su política y su forma de gestionarlo, pero los medios los tiene que poner porque nosotros hemos pagado por eso, ¿no? Se han hecho, como os he dicho, tres planes de choque y las listas de espera cada vez las tenemos igual o peor. Hemos pedido permisos en la Casa Colón, hemos pedido permisos en las cocheras del puerto, hemos pedido permisos en el Paseo de la Ría para hacer actividades divulgativas. Estamos esperando respuesta desde antes del verano. La señora presidenta hizo una promesa en el Parlamento Andaluz, otra institución u otra cosa que no se cumple, hizo una promesa en el Parlamento Andaluz que este año habría un dinero dedicado en los presupuestos del año 2018, habría un dinero dedicado para la creación, para el inicio del materno infantil y ese dinero no aparece porque no hay una voluntad real de los políticos de hacerlo, no cumplen las sentencias, se dedican a hacer propaganda a ver si consiguen que la gente crea lo que ellos dicen, piense que está todo solucionado y aquí seguimos igual. Mientras no haya presupuestos suficientes, garantizados y además finalistas que se vayan a usar en sanidad porque presupuestamos una cantidad que luego no se invierte y además provincializados porque el problema es que nosotros pensamos que se lo dan a Sevilla, Sevilla piensa que se lo da a Málaga, Málaga piensa que se lo da a Jaén y el dinero al final resulta que no se ha gastado y queremos el cese de todos los responsables. Y otra cosa de lo que os queremos decir y que pedimos es uno al proyecto de ley de sostenibilidad. Dicimos, bueno, la ley de sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz, eso lo quiere todo el mundo, que ese sistema se sostenga, que perviva a lo largo del tiempo, que lo hereden nuestros hijos y resulta que es un proyecto de ley que no tiene presupuesto comprometido, que no soluciona nada de lo que hemos hecho aquí, que perpetúa los nombramientos, lo mismo de directores que de cargos intermedios, los nombramientos digitales, la igualdad, el mérito, la capacidad, la oposición del funcionariado desaparece en ese proyecto. Las unidades de gestión clínica intercentros que permiten fusionar unidades en vez de fusionar hospitales, entonces ¿dónde vamos? No hemos dicho que no lo queremos los ciudadanos, no hemos demostrado con los datos que efectivamente esas fusiones no funcionan, ¿cómo de tapadillo nos las quieren meter en esa ley? Entonces, bueno, pues vamos a luchar y a pedir en el Parlamento, hemos pedido, ya nos reunimos con los portavoces de sanidad de los diferentes partidos y, bueno, el PSOE no acudió y hemos pedido reunirnos con los líderes de todos los partidos y pedirles y exigirles desde la ciudadanía que ese proyecto de ley tal y como está no salga adelante. Hay que despolitizar la sanidad, hay que conseguir que los cargos sean por mérito, por capacidad y tenemos que gestionar mejor y que la inversión sea real, realmente lo que necesitamos. Fijaos en este proyecto de ley de presupuestos para que veáis que es que la voluntad… El SAS tiene para el año que viene presupuestado 9.000 millones de euros, educación 7.000. En deuda, que debemos casi lo mismo hay de deuda que de total, de presupuesto, o sea, debemos casi el presupuesto de la Junta de un año, en deuda se pagarán o se destinarán este dinero. Pero es que, fijaros que hemos dicho que para vuelo hacían falta, para dejarnos estupendos, pues sobre 200 millones y fijaos lo que se gasta aquí, ¿no? Y en la administración paralela. La administración paralela y la deuda se llevan un presupuesto similar al del Servicio Andaluz de Salud. Nos hemos estudiado las quinientas y pico páginas que tienen esos presupuestos buscando el materno infantil. Le hemos escrito a doña Susana Díaz y le hemos pedido que nos llegue a dónde está. Esta es la presentación que hace la Junta de las infraestructuras que van a hacer, que tienen previstas en esos presupuestos y para Huelva… Se habla del materno infantil de Almería, que os decía que se estaba construyendo. Huelva no aparece. Para Huelva en Sanidad es la terminación de los quirófanos de la infanta Elena, que están aquí, y el inicio del centro de salud de la Isla Chica. Y no hay nada más. Y lo habían prometido la presidenta en serie parlamentaria. Entonces, bueno, pues realmente lo que esperamos es seguir teniendo el apoyo de los ciudadanos para seguir luchando por esto, porque no pedimos la luna. Y, bueno, y que de verdad la administración se comporte como servidores públicos, que son lo que son, y vuelvan a hacernos ser como el resto de los andaluces. Y, bueno, os pedimos también que intentéis difundir y colaborar con nosotros en todo lo posible. El Mercadillo Solidario vamos a hacer el día 16 para intentar conseguir fondos, precisamente para esto que os hemos comentado de las denuncias y de las demandas, que ya eso sí que requiere tener un poquito más de presupuesto del que tenemos. Y, por supuesto, que el día 26, pues vengáis a la manifestación que vamos a convocar de nuevo para seguir luchando por esto. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Y si de verdad alguno de vosotros, pues queréis participar en el grupo de voluntarios, lo mismo los que están ayudándonos ahora para difundir todas estas cosas, para organizar las actividades, como para este nuevo proyecto del decreto de garantías, pues si queréis a la salida a nuestros compañeros de la mesa les dais vuestros datos. Y muchas gracias. Y si queréis un turno de preguntas de alguna cosa, pues aquí estamos a vuestra disposición.